La esquina del perro Este relato nos remonta al siglo XVI, época en la que don Tristan Villanueva se mudó a una mansión en Nueva España con su familia. Era un hombre ateo, el cual sentía repulsión por la religión, especialmente el catolicismo, aunque esto tenía un origen relacionado más al temor que a otra cosa y también le hacía daño a su mujer e hija, Ofelia, pues no estaba bautizada. Esta pequeña era muy inteligente y tenía solamente 3 años de edad cuando conoció a Márquez, el cual era un perro que tenía unos rasgos que lo hacían ver feroz, pero era muy noble y cariñoso con la niña. De hecho, ella siempre hablaba con él, como si este la entendiera. Sin embargo, una noche, cuando la familia se encontraba dormida, don Tristan escuchó unos ladridos, por lo que dedujo que podría tratarse de Márquez, avisándole de un ladrón. Este inmediatamente tomó su escopeta y salió a ver qué sucedía, pero solo pudo ver a lo que parecía un perro corriendo y perdiéndose entre la maleza. Se calmó y pensó que es posible que se tratara de otro perro que entró a la propiedad y eso enfureció a Márquez. Don Tristan regresó a su habitación y siguió durmiendo. No obstante, algunas noches después ocurrió algo impensable. Nuevamente Márquez despertó a todos con sus ladridos, pero estos parecían provenir de la habitación de Ofelia. Don Tristan tomó su escopeta nuevamente y acudió a la habitación de su hija, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de ver. Cuando ingresó a la habitación de Ofelia, vio a Márquez malherido, pero ladrándole a lo que parecía ser otro perro, el cual era diferente, ya que tenía unos ojos rojos y brillantes. Se trataba de una especie de monstruo el cual intentaba atacar a la pequeña, pero el perro de la familia lo impedía. Aunque el monstruo no paraba de lastimar y lanzar contra las paredes a Márquez, este se levantaba nuevamente. Don Tristan estaba petrificado hasta que llegó su esposa y con la expresión, oh Dios mío, hizo que la bestia saliera huyendo del lugar. Sin embargo, el pobre Márquez no pudo soportar las heridas y murió. Después de eso, Don Tristan entendió que la fe sí existía y se arrepintió de todo. Además, en honor a su perro, hizo que se construyeran dos estatuas con la imagen de Márquez para ser colocadas sobre su casa. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Conoce mis redes sociales y tienda de terror en la descripción. Hasta pronto.